La lube, quien pudiera Señorita, este es mi carrito Oiga, ¿le pasa algo? No sé, ¿se siente mal? ¿Necesita algo? No, no Yo... Bueno, no se preocupe, yo le dejo el carrito, ¿está bien? Yo le déjalo Mira, Lupe, el detergente que tengo Lupe, Lupe, ¿y estos Pampers? ¿Te me han vuelto loca? Lo vi, Cachita, al fin le vi la cara ¿A quién? A él, es el hombre de mis sueños Él mismo en el que pienso todas las noches Es él, Cachita, mi príncipe azul Pero, Lupe, ¿qué bobería me estás diciendo? Es que no entiendes, Cachita, lo encontré, al fin le pude ver la cara Es el hombre con que sientes, señor Él existe Es real, Cachita Y estaba aquí hace un momento, hablándome, diciéndome Ay, qué favor, la verdad que tú estás tostada Sí, tostada, ¿eh? Loca, enamorada Es lo mismo, ¿no? Sí, Cachita, me enamoré Nunca había sentido eso con ningún hombre Nunca había sentido que pertenecía a alguien como No sé que le pertenezco a él Es el hombre de mi vida No sé, no sé, no sé, creo ¡Vamos retera! ¡Aquí! 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 ¡Qué asunto me pegaste! ¿Eh? ¿Cómo estás, Isabelina? ¡Ah! Pero más bien, Alfredo, ¿y tú? Me imagino que con muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, porque hacía muchísimo tiempo que no te veía. Me imaginaba que te ibas a mudar y todo. No, ¿cómo crees, mujer? Nadie me va a tratar peor que aquí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Entonces aprovecha y tómate un cafucito que acabo de hacer. No, la verdad es que no quiero molestar, ¿eh? Nada. Es ninguna molestia, muchacho. Y así de paso te comes con un poquito de arrojo en este que hizo mismo, que le ha quedado. ¡Uy, qué asunto! Como para chuparse los dedos, ya verás. Me estás convenciendo. Me estás convenciendo. Maricuza, por ahí viene Isolina con el tenorio ese. ¿Con quién sigas? ¿Maricuza? ¡Aguedita! Adivinen a quién tengo aquí, ¿eh? ¡Hola! ¡Alfredo! ¡Hola! Con tres chicos vivimos en la misma casa y casi no te veo. Pero claro, es que tu cuarto va directamente al jardín y tú ya ni te molestas en pasar por aquí a celebrar. No, no es eso. Lo que pasa es que he tenido mucho trabajo, mi amor. Sí, parece que además te traes el trabajo para tu cuarto, ¿no? Hace un rato oí unos ruidos de los más extraños. ¿El ruido de la verdad? Sí, Isolina. Ruidos y griticos de una mujer. ¿Sería alguna clienta que vino a visitarte, verdad, Alfredito? Clienta y se puso a dar chillidos. A mí ese trabajo me parece muy, pero muy extraño. Ay, Aguedita, tú siempre oyendo cosas raras, ¿eh? Lo que pasa es que yo no cierro los ojos ante la evidencia del pecado, Isolina. Tía, por favor. Mira, Maricuza, esta es una casa decente, mi hija, donde impera la moral, la decencia, el espíritu religioso y yo no voy a permitir que se pisoteen las normas cristianas bajo las cuales hemos vivido tantos años. Bueno, perdóneme, Aguedita, pero yo me he esforzado por respetar esas normas. Yo en ningún momento he tratado de... A lo mejor es que no te has esforzado lo suficiente, ¿no crees? ¿Alfredito? Hablando de normas cristianas... ¿Sabes quién llega esta noche? Mi hijo Juan Pablo. ¿Llega a Juan Pablo esta noche? ¿Lo van a dejar salir del seminario? Así es. Es que los curas... ¿Sabes lo que pasa? Que los curas de hoy en día son demasiado liberales. Alfredo, ¿por qué no te quedas a cenar con nosotros esta noche? Me encantaría, pero... Anda, chico, mira, hice arroz con leche. ¿Acaso no es tu poste favorito? Sí, es mi poste favorito. ¿Por qué no me guardas un poquito para después? Es que esta noche no voy a poder quedarme porque tengo un compromiso. ¿Con la clienta que estuvo en su cuarto esta tarde, Alfredito, o con otra? Pues no. No, Alfredito. Con la familia para la que trabajo. El señor Zambrano cumple años hoy y... su hermana le dará una cena en su casa a la cual no puede faltar. No. 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 No faltará nadie. No. No. ¿Tienes todo listo? Yes, sirada. Solo falta que lleguen los arreglos de flores que usted ordenó. Bien. De todas maneras, llaman a la florería y diles que se apuren. No quiero estar con apuros de última hora. Perdón, señora. No sabía que estaba ocupada. No, no lo estoy. Pasa. Violeta, todo lo tuyo. Y ya sabes, quiero que estés pendiente de todos los detalles. Sí, señora. Con permiso. ¿Y bien? Todo listo, señora Luisa. Ya hablé con los muchachos. ¿Seguro que no fallarán? Fallar. Imposible. Ellos son unos profesionales. Puedo asegurarle que muy pronto, en vez de cumpleaños, lo que van a celebrar en esta casa va a ser un funeral. Bueno, ya es hora de que me vaya. ¿Tan pronto? ¿No quieres otro cafecito? No me incursa. Lo que pasa es que todavía tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pero por lo menos prométeme que esta noche vas a venir temprano, ¿eh? Para que vayas a volcarlo. Ay, él siempre me pregunta tanto por ti. Tenía muchas cosas que hablar contigo, dices, ¿sabes? Recordar aquellos tiempos de cuando estaban juntos. No, bueno, eso lo prometo. Yo no sé cuánto Juan Pablo va a madurar. Ella es un sacerdote y no hay muchachos locos de antes. Sí, ¿ah? Bueno, aunque Juan Pablo sea sacerdote, aunque llegue a obispo o a cardenal o lo que sea, siempre será para mí el mismo de siempre. Será mi amigo, mi hermano, mi compañero. Imagínate cuántas correrías hicimos juntos. Eso es lo más bonito de la vida, ¿eh? La amistad. Ay, a pesar de los años y que cada uno, pues, tomó un rumbo diferente, siempre existe un lazo bien fuerte, ¿verdad? Que es el afecto hacia un amigo, de verdad. Sí, yo contacto. ¿Aló? Sí, un momento, por favor. ¿Es para ti? Y, por supuesto, es una mujer. Gracias. Sí, diga. ¿Quién? ¿Y a Olivia? Gracias a Dios que te encuentro, Alfredo. Sí, necesito hablar contigo urgentemente. Sí, lo logré. Al fin tengo el nombre y la dirección de uno de aquellos desgraciados. Y estoy segura de que él nos llevará hasta ahorita a los demás. Sí. No, no, está bien. Me alegro mucho. Es que, es que ahora no puedo. Por favor, trata de entenderlo. Tienes que venir, Alfredo. Te necesito ya. Llegó el momento de nuestra venganza. Y ahora tú no me puedes fallar. Sí, está bien. Te espero. Entre tú y yo descubriremos los nombres de aquellos desgraciados. Y pagarán por todo lo que le hicieron a nuestra familia. Te lo juro, Alfredo. Te lo juro. Ella está amargada, Antonio. Cada día que pasa veo a Luisa más tensa, más nerviosa. Ay, no sé. Como si tuviera un problema muy grande. Vaya si lo tiene. Esa mujer vive obsesionada con el poder. Ella quisiera tener el control de todo. No solamente de su familia, sino de todas las empresas de la organización San Blanco. Pobre Luisa. Ven acá. Luisa. No necesitas de tu compasión. Esa mujer no necesita nada de nadie. Ay, no digas esas cosas. Luisa es mi mejor amiga. Tú sabes que me preocupo por ella. Yo preferiría que te ocupara de otras cosas. Como de mí, por ejemplo, ¿no? Pero, mi amor, Luisa nos está esperando para la cena que le da hoy a Ezequiel. Todavía tenemos tiempo, mi tía. Sí, pero después te quejas porque me demoro. Siempre termino siendo yo la culpable de nuestras demoras. Por supuesto. Tú eres la culpable de todo lo que me pase a mí. Ay, mi amor. Mira que Alejandro va a llegar por nosotros y no vamos a estar listos, ¿eh? No, no. Alejandro está en el hospital. Parece que no conocieras a tu hijo. Ese muchacho vive obsesionado con el trabajo. Se queda hasta el último momento. Y después, no sé, irá directamente a casa de Ezequiel. Es verdad. La pasión de mi hijo es la medicina. Y mi pasión eres tú. Dice una cosa, Alejandro. ¿Vos pensás cambiarte para ir a la fiesta de Ezequiel? Yo no tengo tiempo de esas cosas. Yo tengo mucho trabajo. Ah, no, pues yo me voy a cambiar. Sobre todo porque mi futura suena le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la elegancia, la prestancia, el look y todo eso. Ya sabes cómo es, Luisa. Siempre le da mucha importancia en la apariencia. Y ojo, eh, porque Diana está cayendo en las mismas cosas. Un momentito, un momentito, doctor Alejandro, ¿eh? Yo no le permito que de ninguna manera usted se dirija en esos términos con respecto a Diana. En primer lugar, porque es una mujer maravillosa. Y en segundo lugar, porque lo único que le falta para ser perfecta es ser mi esposa. Y muy pronto lo va a ser. Pues te veo muy decidido, ¿eh? Por supuesto, Diana y yo nacimos el uno para el otro. A ver si te queda claro. Seguridad, yo soy el padrino y ya sabes. Perfecto. Alejandro, pero qué bueno que te encuentro. Yo pensé que te habías ido. Ya estaba por irme. Pero cómo, si te esperan en el consultorio. Está bien. Vamos. Nos vemos, Rodolfo. A ti nada más. Oye, hoy salgo temprano. Pude arreglar lo de la guardia y Norma va a cubrir por mí. ¿Te esperó en casa entonces? Se me olvidó. Tengo una cena en casa de Ezequiel. No puedo faltar. ¿Me perdonas? Sí, claro. No importa. Otro día será. Pero vení para acá. Vení para acá. No te vayas. Vamos a charlar un poquito. Decime una cosa. ¿Cuándo va a ser ese día maravilloso en que el cielo se ilumine y me tiras una ondita? ¿Cuándo? Eso se lo debes decir a todas. Pero no, mi amor. No te equivoques. Todo lo contrario. ¿No te das cuenta que me tenés en un puño? Que no vivo, no como, no duermo pensando en la manera de que aceptes una invitación mía. Bueno, si quieres, podemos comer. Ajá. ¿Cómo? En la cafetería, claro. Pero ahora no puedo, mi amor. Ahora tengo un compromiso. ¿Con tu novia? Pero, ¿qué con mi novia? No te digo que sos la única mujer que me interesa. Palabra de honor. ¿Y qué tal lo de tu boda con Rodolfo? ¿Con Rodolfo? ¿Y quién te dijo a ti que yo me iba a casar con Rodolfo? ¿Triana? ¿Triana? Es que mamá... Nos salimos, nos divertimos, la pasamos bien. Pero de ahí a que seamos novios es una historia muy diferente. ¿Triana? ¿Triana? ¿Tú... ¿Tú, chica? ¿Tú me dijiste que... Que tú estabas enamorada? Sí, sí lo estoy ¿Y entonces? Estoy enamorada Pero no de Rodolfo, sino de otro hombre ¿De otro hombre? ¿Y quién es él? Ay, un hombre maravilloso Un hombre de verdad Intenso, apasionado Que me hace muy feliz Y me voy a casar con él A mí no me importa a quién se oponga Ni siquiera si mamá se opone Yo no voy a casar con él Diana No lo puedo creer ¿Pero tú qué crees? Yo no soy una niña Yo soy una mujer Y no voy a dejar que nadie me gobierne Ni mamá, ni nadie Sí, pero tú la conoces Mira, cuando mamá se entere de que no la vas a obedecer Con lo de tu boda con Rodolfo Es capaz de matarte, Diana Matarme Ay, por favor, Daniela No seas tan niña Bueno, por supuesto que se va a molestar Y que va a tratar por todos los medios De que yo haga su voluntad Lo que ella quiera Pero yo lo siento Yo estoy decidida Yo no me voy a casar con Rodolfo Sino con el hombre que yo quiero Ay, yo también quisiera ser como tú Así Tener esa fuerza Ser tan mujer Y decisión Para enfrentarme a mamá A ti se te va a hacer más difícil Tú eres muy niña Y además Mamá tiene planes muy concretos contigo Ay, sí, ya lo sé Está empeñada en que me case con un político Un hombre de esos Que le proporciona contactos con el gobierno a la familia Me está utilizando, Diana Como un trampolín Para aumentar el poder de la organización Zambrano Sí, tú eres débil Boba Y terminarás haciendo lo que ella te diga Terminarás aceptando su voluntad No No, Diana Yo Yo no voy a complacer a mamá en eso Porque Porque yo también estoy enamorada Y al igual que tú Yo también tengo mi amor secreto Tito Tito Tito, ¿hasta cuándo vas a estar con la cabeza metida en ese motor? Ven acá Ok Uy, qué sucio eso Estás lleno de grasa A ti se te olvidó que hoy es la fiesta en casa de la señora Zambrano Hoy es el cumpleaños de Ezequiel Oh, guau Eso debe ser tremendo paquete Una pila de viejos hablando de política, de negocio No tengo nada que ir a buscar allí ¿Estás seguro? Ni siquiera Ver a Daniela Mira que hoy estuvimos hablando en la piscina y Te habló de mí No precisamente Pero me dijo cosas muy interesantes Que estoy seguro que a ti te va a dar mucho gusto saber Tú y tus amiguitas Todas son iguales No Te equivocas Daniela es diferente Muy diferente ¿En qué? Es virgen ¿De veras? ¿Estás segura de eso? Ay, pero es que tú no confías en tu hermanita Ya que tú inventas lo que sea Cuéntate que esta noche te lleve a la cena esa en casa de los Zambrano No, chico, de verdad Es cierto, si ella misma me lo dijo en la piscina Que no había estado con ningún hombre Que se estaba guardando Para el amor de su vida ¿Tú te imaginas? A estas alturas y hablando de esa manera Así que virgen Yo sabía que te iba a interesar Así que vístete que vamos a llegar tarde a la cena de los Zambrano Y deja el cacharro ese ya tranquilo Oye, ningún cacharro Eso es un Mustang clásico Bueno, chico, lo que sea Acaba de vestirte que vamos a llegar tarde Y la cena empieza cuando se quiera Zambrano y llegue a la casa Y la cena empieza cuando se quiera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero mi pobre hermana Anselma murió y tú no te podías quedar sola ya. Por eso quise regresar, para que estuvieras conmigo, para que terminaras de educarte aquí. ¿De educarme? ¿Y tengo que quedarme en esta casa como criada? ¿Y hasta ponerme uniforme? ¿Qué educación es esa, mamá? Será por poco tiempo, te lo prometo. Sí, dices eso. Pero pasan los días, los meses y yo sigo lo mismo, perdiendo mi vida en esta casa. Siento que nunca saldré de aquí. Siempre seré una criada. No, tú no naciste para eso. Yo siempre he querido lo mejor para ti. Que te superes. Que tengas lo que yo nunca tuve. Por eso te mandé a España con mi hermana. Para que te educaras, para que fueras una señorita fina, para que hicieras tu vida lejos de mí. Y no tuvieras que avergonzarte de tu madre. No, mamá, no digas eso. Tú sabes que no me aguanto de ti. Sí. Y te juro que te comprendo, mija. Yo soy una mujer ignorante. Una criada que lo único que ha hecho toda la vida es servir a los señores de esta casa. Pero quiero que tú seas diferente. Y te juro que lo voy a lograr. Mira, en cuanto pueda, voy a hablar con el señor Ezequiel y le voy a recordar su promesa. ¿Tú crees que...? Claro que sí, mi amor. El señor Ezequiel me prometió pagarte los estudios. Y él sabe cumplir sus promesas. Tranquilízate. No te preocupes. Además, él siempre te ha tenido como alguien de la familia. Y ahora no te va a desamparar. Unos hermanos, primos, tíos. Una familia grande, unida. Eso debe ser maravilloso. Vive pensando en esa familia. Pero no va a hacer nunca nada para ir a buscarlo. Y nadie lo va a hacer por ti. No quiero obligar a mi padre a tener que afectarme. Tú lo sabes, mi verdad. Bueno, bueno. No empiecen otra vez con lo mismo, ¿eh? Mejor terminar de guardarlo todo. Mira que ya estamos atrasados para la función. Oye, ¿pero van a hacer espectáculos hasta ahora? Cuidado. Es lo único que pude conseguir. Se trata de una fiesta en casa de una gente de mucha plata. Y mañana tenemos función en un hospital. Yo no sé cómo se pueden compongarse con tan poco. Para mí el espectáculo es otra cosa. Son luces por todos lados. Música. Un escenario grande. El público. Mucho público atladeando. Yo quisiera ser actriz. Pero una actriz famosa. Una estrella del jet set. ¡Ay! Y después dicen que soy yo la fantasiosa, ¿eh? Bueno, pero ¿quién quita que algún día Betty logre su sueño? Tú sabes que tengo un guión muy bueno. Es algo fantástico. Que estoy seguro que será un éxito. Lo único que me falta es un productor que me financie con esto. ¿Y me contratarías como de estrella? ¿Pero qué estrella me incluyo tu cuarto, mi gringa? ¿Desde cuándo tú eres estrella? ¿De dónde no empezó sin saber nada? Es costuario de tener una oportunidad. Además, como dice Guadalupe, a soñar no con senora. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, ya está todo recogido. ¿A qué hora es la función? Como dentro de media hora. Entonces será mejor irnos ya. ¿Sin comer? ¡Ay, no! Que recojan todo porque ahora voy a servir la comida. No, ¿y tú cocinaste? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre? Ordenamos pizza. Mmm, aquí está. La mejor pizza de Miami. ¡Prepárense para tremendo banquete! La verdad que hay que ir a buscar. La cena está lista. Solo falta que llegue Ezequiel para sentarnos a la mesa. ¿O sea, qué pasó? ¿O se habrá complicado con el trabajo, Lucía? No defiéndase a Ezequiel, Antonio. Ya está retrasado, como siempre. No hay una vez que tengamos una reunión en casa que Ezequiel llegue temprano. Sí. A veces pienso que lo hace a propósito para molestarme. ¡Ay, no, chica! ¿Cómo piensas de eso? A lo mejor no demoró el tránsito. ¿A esta hora? ¡Ay, este Ezequiel! ¡Seguro que es él! No, al inicial. ¿Tiene llave de la casa? Señora, señora, buenas noches. Disculpe la tardanza. No se preocupe, Alfredo. Mi hermano no ha llegado aún, como siempre. Ni siquiera porque el homenaje es para él, llega temprano. Buenas noches. Buenas noches. Luisa, tú conoces Ezequiel y va a venir. Lo que pasa, señora, es que tenía que ir a los naranjales. Y a él le encanta trabajar horas extras, aún en el día de su cumpleaños. ¿Está claro? ¡Ja, ja! No, 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 no. Hola, princesa, ¿cómo estás? Ay, príncipe, ¿cómo estás? Hace rato que no te veía. ¿Te puedo dar un besito? Ay, ¿aurita? Sí, ahorita. ¿Auritita? Ahorita. Ay, es que... Ay. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, que me da pena. No, 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 siempre a todos nos conocen. ¿No es cierto, chicos, que nos conocen? ¡Sí! ¿Yo le puedo dar un besito a ella? ¡No! Ay, me voy a ser tu esposa. Ay, pues nos casaremos y seremos muy felices. Ay, ay. Dígame, no tienes la cuenta. Ay, no, no. ¡Aplausos! A ver, niños, vengan. ¿Quieren ver los muñecos? Vamos. Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Niñito, ven, ven, gordo, ven. Ven acá, no se asusten. Vamos, no les gusta la ficción. Ven, niños. Vamos. José Ignacio, ven. Ven, gordo. Ven, gordo. Ven, gordo. Quisiera que tratara de entenderme, Luisa. No, no quiero entender nada. Usted no puede irse de viaje así, tan de repente. Justamente ahora que tenemos tantos planes, tantos proyectos por comenzar. Pero, pero, pero es que será un viaje corto, solamente un día. Mañana en la noche estaré de vuelta, se lo prometo, señora. Pero, ¿pero qué es eso tan urgente que tiene usted que resolver, Alfredo? Bueno, es, es un asunto familiar. ¿No puede posponerlo para la semana que viene? Es imposible, Luisa. Le aseguro que es muy urgente, señora. Es algo que yo solamente puedo resolver. Bien. Si no hay más remedio. Solo un día, Alfredo, no más. Se lo prometo, claro, se lo prometo. Bien. Será mejor que vayamos con el resto de los invitados. Si no puedo convencerlo para que no viaje, por lo menos vamos a disfrutar de la cena, ¿no? Bueno, si es que mi hermano se digna a llegar a casa. Hijo, lo siento de veras, Luisa, pero es que ni siquiera puedo quedarme para la cena. De verdad, ese viaje es muy urgente, señora. Me pregunto qué es eso tan importante que tiene usted que hacer, Alfredo. La verdad, nunca antes lo había visto así, tan tenso y tan preocupante. ¿Cuál será su secreto? ¿Quién sabe si algún día se lo diga, Luisa? Aunque, aunque estoy seguro de que mis problemas familiares no alguien la aburriría, ¿no? Yo no me atrevería a contárselos porque... Sí, 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 la verdad. Ya tengo bastante con mi propia familia. Ya ve, me esfuerzo por halagar a mi hermano, por celebrar su cumpleaños, todos juntos, la familia, con los amigos. Y mire cómo me paga Ezequiel. Seguramente andará distraído con sus cosas. Y se habrá olvidado de que todos nosotros estamos aquí esperando para desearle muchas felicidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!